Hola, con este día soleado, con este día soleado, si nos estás viendo por allá, te voy a invitar a llevarte a un lugar donde nunca, donde nunca, nunca te han llevado, ni te van a llevar, solo como no, es una cueva, vamos a entrar a una cueva, y quien sabe si salimos, porque allá adentro es bien oscuro, y me tienes que seguir. Así que si quieres, preparate, porque te voy a llevar, acabo de subir un montón, y vamos a subir más, así que, ya te enseño más el camino. Hola, estoy subiendo ahora una montaña, dejé atrás el camino, pero quiero mostrarte acá, esto que estoy viendo, en ese árbol que está allí, han hecho grafiti, y estos son los caminos hermosos, que puedes venir a recorrer, y aquí como siempre, la huella del torpe animal, pensante de dos patas, y miren que bonito, el cochinito, conocen el cochinito, lástima, ya se los comieron, no han nacido todavía, creo que tienen que nacer más, la voy a poner ahí, para que se vaya creciendo, y tengo que cuidarme, porque hay muchas minas, de pie, allá, allá, allá que es el palo, donde han hecho el grafiti, y, quiero ver, esta, te quiero mostrar, otro precipicio, mirá, oye, escuché a los pajaritos, los pajaritos cantan, cuando se levantan, y, me lo veo, wow, se fue, vi un helicóptero, mirá que chévere esta montaña, no quieres venir a caminar, contratame, soy tu guía turístico virtual, mirá, este proyecto, este método, este proceso, yo soy el creador, lo tengo que patentizar, para que no me lo copien, bueno, no, para que patentizarlo, yo estoy en contra de la privatización, así que, el que quiera copiarlo, que lo copie, pero, lo único, que el guía, de turistas virtual, tiene que darte conocer, muchas cosas, y conocer bien los lugares, tal como, este árbol, que está acá, has escuchado, el copinol, pues, lo votaron, para hacerlo carbón, o sea, lo, vinieron a talar, y, un guía de turistas común y corriente, no te va a decir nada de esto, es más, no te va a traer a estos, hermosos lugares, donde yo te estoy creyendo, así, eh, tengo que hablar de este lado, porque, el micrófono está de este lado de la cámara, y, acá, es donde, te voy a traer a conocer, ahora, te llevo, te voy a llevar, a un lugar fantástico, es una cueva, que, cuando yo tenía, bueno, mi hermano mayor, con uno de mis hermanos mayores, nos metíamos en cuevas, y, había unas en San Salvador, pero, esas ya están, se aterradas, porque hicieron colonias, tal como la satélite, este, otras colonias, ahí por la, el redondel de la Zacamil, allí habían cuevas, pero fueron aterradas, te estoy enseñando esto, porque, este ha de ser el nido, o la casa, de algún venado, ahí se vienen a acostar en la noche, por ahí abajo, vi unas huellas, unas minitas de, de las de esta, solo, lo que si veo, son, estas huellas de la, de los animales, de dos patas, y, chispas, si miras, este montón de bollitos, que están allí, has escuchado, las hormigas, las hormigas león, pues aquí abundan, y, también, creo que ahí pasó, una culebrita, jaja, creo que sí, jaja, y como siempre, desgraciadamente, operadores de turismo, regañan a sus turistas, cuando vengan por acá, que no dejen la basura, que se la lleven, la trajeron, no para venirla a dejar, la trajeron para, ir a pasear, así que operadores de turismo, que me están escuchando, yo sé que ustedes, quieren ganar dinero, y no quieren demostrarle, educar al pueblo, el turismo, es para educar a la gente, pero bien, te decía, como el sistema, que yo hago, caminando por las, por la orilla, de los precipicios, es, el guía de turista virtual, te doy un paquete, donde vas a conocer, los lugares, o sea, te voy a dar un paquete, donde vamos a estar, hablando, intelectualmente, en vivo, interactivo, como una clase, vamos a estar siempre en vivo, yo te voy a estar diciendo, mira, ese camino que va acá, no lo tomes, toma este camino, y así vamos a estar, porque si vos te vas en este camino, te vas a ir a equivocar, porque allá, hay un tope, hay un árbol caído, ademas, esta, te vas a rayar mucho, mientras, si te vas por acá, vas a encontrar la hermosura, de, caminar, a la orilla, del abismo, y como dice la canción, a la orilla del mar, a la orilla del mar, y no te vayas a pasar, porque te vas a ahogar, mira allá abajo, es uno de los abismos, que tienes que venir a conocer, la tierra esta, es, medio porrosa, así que, aquí, está, otro camino que va por acá, y la montaña que está allá, pero no vamos allá ahorita, ahorita te voy a llevar a otro lugar fantástico, a una cueva, vamos a entrar, te voy a llevar allá adentro, que conozcas, lo fantástico, mira ese ensontle que está ahí, que fantástico, se está posando, te voy a meter, no te muevas mucho, donde estás, le puse el zoom, pero no lo veo, no sé qué se hizo, ahí está, no se metió a la, no se metió a la maleza, lo alcanzas a ver, y por ahí anda otro, vamos a ver, se metió, bueno, te voy a llevar a este lugar fantástico, la acción que no lo vi a tiempo, y, pero te decía, el guía turista virtual, el proyecto que te doy, para mientras vos miras los pajaritos, ahí andan buscando, los ensontles, estos, son cafecitos, se esconden, entre la maleza, ese es el disfraz natural, bien, el guía turista virtual, mira, yo te doy un paquete, donde vamos a estar hablando, interactivamente, y así por Facebook, en vivo, y te voy a llevar en el mapa, diciéndote, vas por este camino, vas acá, y vas a encontrar un rellito, vas a bañarte, vas a llevar, comida, trae comida, tenés que traer mucha comida, no solo sandwich, sandwich de, frijoles molidos, miras que rico caen, cuando los comes, bien, y de acá, como soy tu guía turista virtual, te voy llevando en vivo, en todos los lugares, diciéndote, allá anda una burraca, allá está una burraca, esa burraca, la tengo que capturar, está, no me da mucho el zoom, pero, hoy está otra, no sé si lo alcanzas a ver, es color azul, esta es tan chiquita, creo que es la época, de que están naciendo, hace días, te mostré una que era bien gigante, esta es otra de las caminatas, que te traigo, bien, viendo ahí el, abismo, el barranco, te decía, mira, como guía turista virtual, te voy a llevar a todos estos lugares, donde vas a conocer, a través de este sistema, cibernético, vamos a estar en vivo, y voy a estar saliendo ahí en la foto, y te voy a decir, hola, como estás, y te voy llevando, te voy a llevar un paquete, donde te voy a arrastrar, todo lo de donde vas caminando, así vos podés hacer la excursión, podés ir a donde vos querrás, y ya son excursiones privadas, con tu amor eterno, o con la otra, o con el otro, o con todos, así, pero no más, y una excursión, donde vas a conocer, estos bellos lugares, donde nadie te lleva, donde no te van a llevar, los operadores de turismo, quisieran conocer, estos lugarcitos, pero no los conocen, porque saben por qué, porque yo nací, en este territorio continental, desde Alaska, hasta Argentina, y te puedo llevar, a cualquier parte del mundo, donde vos querrás, a Pekín, Beijing, la capital de China, a la, bueno, todas partes, donde vos, querrás conocer, y mira que belleza, aquí, es donde vas, a encontrar, la huella, la huella de la vaca, la huella de, por allí hay unos, una cuella, que ando buscando, aquí pasó alguien, hace días, además te voy a estar diciendo, mira, estas huellas, que están allí, son del animal, de dos patas, que, de seguro, fue el que dejó, las pezuñas allá, a venir a tomar, cerveza, seguramente pasó hace unos, no hace mucho, tiene quizás unos, menos de cuatro días, que ha pasado, y era algo gordo, pesa bastante, y eso, por allá andaba una culebrita, no les tengas miedo, no matan, ajá, aquí está lo que andaba buscando, esto, no es la huella, es el excremento, de un coyote, no hay de venado, todavía, aunque tienen que ver, por acá, y eso no te lo va a decir, un videoturista, de esos, endiplomados, del mismo, por acá, quiero ver, acá anda un pajarón, anda un senzontle, por allá, a ver si se deja, fotografiar, para que lo miren, ya se metió en su cuevita, andan buscando comidita, a ver, se fue, se fue, se fue, mira, de estas raíces, de los pinos, sacan el locote, pero acá, hay que dejarlo secar más, porque no todas las raíces, dan el locote, el locote, sirve para que, como es bastante resina, te sirve bastante, para cocinar, para hacer fuego, bien, te dejo con esta, belleza, donde venimos caminando, y, y luego, te llevo, a ver, otro lugarcito, y alcanzas a ver, ahí arriba, anda un montón, de sopigotes, han visto algo, esto es lo natural, de acá, pero, antes eran, nubes de sopigotes, ahora, solo se miran, unos cuantos, creo que se lo puedo contar, quizás, unos 40, sopigotes, y antes, había, nubes, nubes de sopigotes, y ahora, solo uno, unas cuantas decenas, no pasan, ni los 40, así que, te voy a seguir guiando, para llevarte, a un lugar, exuberante, hola, después de haber dejado, el camino, ahora te voy a mostrar, estas subiditas, de estas montañas, vamos a subir, unas montañitas, y luego, te voy a llevar, a este fantástico lugar, si ves, acá, pues parece que llovió, tienes que traer, tus, como se llama, paraguas, capas, sombrías, porque la sombría, es para, eso, y luego, vienen, turistas, y ajaj, campesinos del campo, bien, te sigo hablando, después, bueno, hay gente que no le gusta, que salir en las cámaras, gente que piensa, que le van a hacer brujería, así que, tuve que apagar, un ratito, la camarita, pero, mejor, porque, casi, me caigo, esta calle, tiene mucha tierra, y muchas piedritas, y te voy a mostrar, eso que está allí, es una tuna, así que, cuando querrás comer, ya sabes, dónde están, bueno, acá estoy de nuevo, te he traído por este, te voy a traer, bueno, te traigo, perdón, es que tengo sed, tienes que traer mucha agua, tus botellitas de agua, pero no tomártelas todas, de un solo, pues como, como el que te está hablando, se las tomó, todas de un solo, y ahora ya no tiene agua, mira, estos caminitos, te los traje acá, para que conozcas, pues, aquí, quiero mostrarte, los senderos, de los venados, ese caminito, es de venado, y posiblemente, lo ocupe también, algún coyote, por allá, se esconde, algún otro animal, aquí pueden haber, tigres, ocelotes, y, otras, otros animalitos, bien bonitos, así que, esta, es una pequeña subidita, que ya estoy terminando, y mira, pimiento, si querés llevar pimienta, a tu casa, pues, aquí puedes cortarla, la que está, en la montaña, es tuya, pero la que está, en la casa, no, porque, esa ya la sembró, alguien, esta nació solita, aquí tenés que ver, caminar, con mucho cuidado, ahí se mira, la pezuña, no se alcanza a ver, son las pezuñas, o algún venado, pero este pasó, hace unos dos días, y, pesa quizás, 80 libras, tal vez 100, ahí está, mira, la pezuña, si, pesa sus 120 libras, ya está gordito, y este, este es el camino, mira, este, este zacate, lo vas a encontrar, cuando vayas al, arriba del, del volcán de Guazapa, muchos piensan que es cerro, pero por ahí se escucha una culebrita, crack, crack, jaja, y, bueno, siguiendo acá, mira, no tengas miedo de las culebras, porque las culebras, son las que te tienen miedo, así que, agarra una piedra, si, miras arbustos como ese, tírala así, no, se fue, es esa, pero siguiendo la huella del venado, este venado, tal vez lo alcancemos a ver, por ahí arriba, mira esto, y éstas, son, meteoritos, mira dónde cayó, estamos en el medio, en las montañas, éste, es un meteorito, pesa como, unas, 100 libras, de seguro, aquí se mira como, va rompiendo el viento, lo va haciendo pedazos, del calor, esto es puro hierro, a veces, los científicos dicen, que no saben, qué clase de hierro es, porque es más fuerte, que el de la tierra, así que aquí, te estoy mostrando, un meteorito, y aquí te lo voy a dejar, para cuando vengas, y hablando de eso, ya se fue, ya se que fue, el ruido ese, fue un conejo, mira, ahí está, el excremento, de un conejo, esta piedra, cayó caliente, súper caliente, este conejo, se vino a calentar, así que, por eso está, el excremento, ahí del conejito, así que aquí, está viendo, un meteorito, que golpeó, al territorio, salvatrucha, y caerán, fuego, piedras de fuego, desde el cielo, así que, si sos pecador, empecé, empecé, por arrepentirte, hermano, jaja, pues, la hora que me recuerdo, tengo un amigo, que es guía de turista, se llama Alberto Alemán, si está viendo esto, se me olvidó el chiste, que te iba a contar, pero bien, esto es, ser guía de turista virtual, aquí es donde estoy, voy a estar a conocer, otra fantástica cosa, mira, esto, es una piedra, tallada, es posible, que quisieron hacer, aquí en la luz, mira, esto, era una hacha, pero como ahorita, no ando recobrando esto, pues casi me llevo, todo lo que encuentro, es la mochila, me va a pesar, y voy a tener que botar, toda la comida, quedando, era una hacha, así que la voy a esconder acá, si cuando pases por aquí, ya sabes dónde está, y ahí te la llevas, y qué sorpresa, parece que aquí hay otra huella, del venado, del venado, el venado, mira, ahí está, el venado que venía siguiendo, pero este pasó, entonces ya hace tres días, no, este pues venía con otro, oh hijito, este es un venado chiquito, este es el excremento, de un venado chiquito, quizás de, unos seis meses de nacido, o menos, no sé qué es una venada, ha de ir panzona, porque pesa, y por allá está la huella, esa botellita, la huella del animal de dos patas, y aquí, pues, a seguir subiendo esta montañota, para mientras, esta, que está acá, es un pilo, y cuando llegue, allá más arriba, te voy a llevar a otros caminos, más tranquilos, ya no van a ser como este, esto es porque te quería enseñar, un halcón, que le tomé una foto, la voy a poner después, porque, lo ando tomando con mi camarita, esta feita, te la presento, y, mirad, que chéveres los abismos, allá en el fondo, se mira, el horizonte, todo aquello es Honduras, ay, ya te estoy diciendo, por dónde ando, pero mirad, qué hermoso, pino, se vino a detener, unos 100 años, 100 años, de soledad, pero ya, pobrecito, ya van a venir, deforestadores, y se lo van a llevar, dicen que andan muchos, cortando pinos, pero ya ojalá, lo creo, bueno, me encontré unos policías, allá, pero no eran rurales, no eran, otra clase de policía, y esta es una huella, de la guerra, mira, esto era una plantilla, de las botas, militares, de soldados, de aquel tiempo, y, y eso que está ahí, parece que fue, de un fusil, bueno, ¿sabes qué es? estas cosas, son reliquias, o sea, mirad, dónde vine a encontrar, esto, aquí pasó un periodista, de aquellos tiempos, quizá fui yo, jajaja, esto es, donde se metían, la nueva generación, bueno, los jóvenes, no saben, qué es esto, pero vos, si utilizaste los rollos, las cámaras de rollo, este es donde se guardaba, el rollo, chispas, ese tipo, esto quedó, de sí, es reliquia, reliquia del siglo pasado, porque ya, la venden, pero, ya no se utilizan mucho, para el público, así que, lo voy a dejar, y por allá, hay un hueso, chispas, un hueso, pero como lo saco, está bien metido, déjame ver, como saco, ese hueso, no sé, ese hueso, esos huesudos, dejaron un hueso, déjame, como, como lo saco, solo te voy a poner, el rescate del hueso, voy a poner esto por acá, por andar un helicóptero, a ver si no me pasa, lo de la vez pasada, de que, aquí, dejo la cámara en el trípode, y voy a rescatar ese hueso, porque ese hueso, o es de dinosaurio, o es un hueso de dinosaurio, o es un hueso, de memoria, tiene que ser grandemente, ah, quiero ver, me planteo un palo, porque está movido, muy adentro, del lado, La ciudad de Guadalupe este no es hueso no sé qué será si será de humano hola luis el barenga yo sé que soy odontólogo pero si está viendo esto mira será de humano diablos mejor lo dejo ahí voy a tener que hablarle a la policía y de amor voy a ubicar voy a cerrar esto unos helicópteros allá allá va la libélula bien voy a marcar este lugar y se lo voy a mandar a la policía para que venga a investigar esta cosa de este hueso que es raro y ahora ya casi estoy llegando a la cima de esta pequeña montañita lo que te traje para que vieras bien chévere la subida que eso se mira fácil tienes que traer botas que ya casi está llegando aquí en la calle sólo tengo que apresurarme porque si no el suelo está un poco movidizo eso es lo que vi por ahí abajo un fantástico halcón que después te pongo la foto pero ya la va a estar viendo justamente aquí cuando edite el vídeo algo de lo bueno de esta fantástica montañita de la cordillera lo que peque es que si ves ahí abajo está el camino y si miras por acá pues ese camino te traje por acá para que conocieras para que te diera gusto al campo travieso pero la verdad que aquí está el camino y esto es todo lo que recorrí así que estos son los pasajes que no te van a enseñar los vídeos de turistas que te van a llevar hielos y cuando traigan gente por favor que no dejen la basura demuestren la cultura mira como te enseñé la vez pasada las placas trastónicas como quedaron como quebrando más caminando aquí a la orilla del abismo no camines muy abajo porque mira qué bonito esa esa bajadita es de gratis así que no te vayas a tirar y por acá han hecho una plataforma para que no haya muchos muchos derrumbes así que así te dejo viendo los pequeños abismos donde vas a recorrer donde te voy a llevar bien ya casi estamos llegando al lugar que te quiero llevar solamente lo que te decía de mostrarte los precipicios que estás pasando que vas a venir muy pronto te voy a llevar a la cueva una cueva natural donde solo yo la conozco bueno y mi civilización ahora te voy a llevar a vos porque tal vez seas de mi civilización aunque aquí salvatruchalandia está repoblada por gente de la nueva generación euro afro asiática así que es una generación mestiza y allá está el camino donde te voy a llevar después donde te traigo pero corrimos otro camino y por allá para que veas como está aquí el abismo esta es la una de las vistas que te voy a llevar por allá jaja pero no te voy a dar la dirección exacta porque de eso solo yo los traigo para que conozcan bien así que escuché por allá el canto de los el silbido el silbido de las aves y aquí voy a tener que atravesar unas casas no quiero que me vean con cámaras hola y por fin llegué al lugar donde te quiero mostrar ya se mira mi sombra este lugarcito es donde está una fantástica cueva con la cual ahora tenemos que pasar por aquel precipicio debajo de aquel gran peñasco si ves mi sombra y si no me vuelves a ver es porque me caí jaja no no te quiero dar miedo solamente te quiero mostrar el fantástico lugar donde uno puede ir a caminar porque hay varias cuevas pero yo conozco una y que mi hermano mayor y unos primos y otros amigos que venían me enseñaron allá hay una cueva pero esa no esa tiene tope la que te voy a llevar esa otra esta fantástica cueva este blanco que estás viendo allá son cosas de los pájaros y aquí se baja un poco que tengo que ir con cuidado para llevarte porque tienes que tener mucho cuidadito no te vayas a tener que traer buenas botas zapatos con tracción y si alcanzas a ver allá está la cueva así que voy a entrar y a ver qué tal cómo sale más tarde esta es una cueva bien profunda y hay que agacharse un poco para entrar y luego ya se va caminando uno parado aquí casi nadie conoce porque ya pase el abismo donde tenías que cruzarlo y ya te lleve a ese fantástico cielo azul que dice la canción el cielo azul o no el pueblucho salvatrucho bien pero antes que nada mejor empezar a meter a la cueva porque aquí está quiero ver dónde está la luz tengo que meter la luz para verla porque de aquí para allá cinco o dos metros más ya está bien oscuro así que para que mire cómo está la cueva y si no te animas pues no te preocupes voy a cambiar la luz no la encuentro es donde está muy bien no es voy a entrar más adentro aquí está y aquí hay unas piedras de tener que apagar porque tengo que utilizar las manos para subir bien aquí hay que bajar esto corretero este es el túnel son las si está viendo las paredes lo único que tienes que pararte con cuidado porque la tierra no es muy es muy porosa y hay pequeños derrumbes y el suelo no es muy estable así que la única guía es ir a la par de los muros así que esto es la fantástica la fantástica cueva por adentro aquí parece que un animalito que andaba está rastreando algo quiero probar una cosa no creo que está bien espero que esté grabando porque aquí hubo un derrumbe dentro de esta cueva esta es la emoción de bajar acá completamente oscuro la esta es la lámpara de la cámara que es un led y todavía se mira que no no alcanza no da mucha no da mucha no da mucha no da mucha imagínate bajazo toda esta la pieza está bien llena de cosas tierra piedras esta es natural se miran las las de la quita no las capas las las placas tectónicas y la vuelta que le doy no está, pero como te digo hay que bajar rápido para subir, voy a ver hasta donde me alcanza, hasta donde llegue, hasta donde la batería, creo que solo 5% le falta, no estoy, cuando bajé la primera vez acá en 1977, bueno he bajado otra, otra más por ahí, esto que está, hay que tener que caminar con mucho cuidado, mirad, el suelo, las paredes, el techo, está muy bueno, uno de mis hermanos mayores decía que esta cueva la hizo un animal gigante, por eso, esto está abajo, se siente un poco plano, el otro decía que era, mi otro hermano decía que esta había sido una gran erupción, pero los dos, terminaban diciéndome, ah, bueno, faltanme con mi hermano también, lo decía, mis hermanos mayores, ah, ya se murieron, pues, el que decía que era un animal gigante, que lo había hecho, que posiblemente estaba abajo dormido, y que estaba esperando que fuéramos nosotros, nosotros, para comer a la hermana, pero mi otro hermano decía, ah, parece una tan chiquita que no nos va a querer agarrar, es como ver una hormiguita, y mi otro hermano, mi otro hermano decía que en esta sabían una grande, ay, esto mira, esto es magnesio, magnesio es un material muy inflamable, manganeso, es un material muy inflamable, manganeso, pues, decía que el, esa bola, a veces, rebotaba otra vez, y venía bien pegadito, en las paredes, y toda la, todo lo que era de la cueva, así que, nadie se iba a salvar, pero, a ver, a ver si, no, no nos cae, bueno, a ustedes no, ustedes que me están viendo, vos que me estás viendo, no te va a pasar nada, pero, cuando vengas, y venís, por aquí, tienes que caminar, con cuidado, trae zapatos, porque, a veces, aquí hay, raízas, por eso, es una gran raíz, y para que ya estamos bien, adentro, de la cueva, bien, aquí, más o menos, se puso plano, sigamos, te decía, de mis hermanos mayores, con ellos, bajamos muchas cuevas, son, unas ya desaparecieron, unas estaban, en el área de la Sacanilla, centro urbano, José Seneón Caña, allí, estaban esas, pero eran completamente, eh, bueno, ahora ya están soterradas, porque había pantanos, y como construyeron, ah, colonias, las hicieron completamente, bueno, ya saben, colonias, pero, ahora gente rara, también, lo que decía, mi hermano, que aquí habían, unos grandes, bueno, yo no lo reconozco, a ver, solo nadie, y unos, poquitos, pero decía, que habían, unos grandes, hujillos, que estaban, colgados, así, en la pared, y en todo, en el techo, pero, solo vi unas pequeñas, del tamaño de mi mano, él, me contaba que cuando, mi abuelo, lo trajo, había encontrado unas, completamente, randotas, y estas, son los peligros, que si no conoces, allí hay otro hoyo, no alcanza la luz, hasta allá abajo, es, son, otras cuevas, de gris, pero no, no se alcanza a ver, solo las paredes, del, del hoyo, que esta allí, y, pero bien, eran unos, tamaños, grandes, como si fueran de, de unas, 20 libras, allí, se huyen unos, y si vea como esta en las paredes llena de raíces y el techo todo es completamente lleno de raíces y se ven unos grillos y cosas asi las raíces del agua asi que ya no me preocupo por no tomar agua ahi esta, creo que ya llevo, voy ahorrando la batería porque si no se me va a terminar y cuando llegue hasta allá abajo ya no va a haber hay que hay otro pequeño derrumbe que viene de otro hoyo no se alcanza a ver ese hoyo, esta bien ese hoyo va para arriba ese no, ese va para arriba o viene el abajo hay que caminar con bastante cuidado me estoy llevando a la orilla de la pared porque no es la única pared que se puede llevar y espero que no se me termine la batería porque realmente no es la pura pared para subir alcanzo a escuchar unos grillos medio raros y esta es la segunda o la cuarta etapa porque voy a veces tengo que apagarla para borrar la batería y voy tocando la pared para bajar para bajar no creo llegar a la distancia que llegue con mis hermanos cuando bajamos pero al menos ya vas a ir conociendo lo que te espera y alguna vez voy a hacer alguna expedición después de la pandemia una expedición para bajar este lado bajar todo toda la cosa esta aunque creo que será mejor que ya empiece a subir porque las raíces están terminando y mi hermano me dijo que cuando las raíces se terminaban ya la profundidad comenzaba así que voy a empezar a dar la vuelta y subir porque esta ya casi como si las raíces ya no las veo bien así que menos para arriba y para y para como si vaso esta lleno y el duyo esta grande bueno me regreso así que si te gusto que ver espero que llegue arriba con la batería todavía porque si no me va a tocar subir a ciegas Ya tengo malas noticias, voy a subir a ciegas porque la batería se está acabando, ya está la subida, ya quise ver las raíces, ya está, a lo mejor ya no me aflijo mucho, porque las raíces son las indicaciones de que está llegando arriba, así que ya sabes si vas a llegar o no vas a llegar, y ya le puse el cargador, se termino, ahora con el poquito de batería que llevo, que llevo, ya estoy llegando afuera, ya te estoy sacando de esta cueva y acá ya se mira la luz y hay que arrastrarse un poquito sobre la entrada, como viste ya caminamos un montón para abajo, caminamos para abajo no para arriba, porque esta es la subida y aquí ya, uff, aire puro, ah viste eso, es agua, ahí está, o menos mal ahí adentro, no había agua aquí, ahora está saliendo el agua, me golpeé la nariz, bueno la nariz otra, no huele mal allá adentro, así que ahora está, chevere, te gustó la cueva esta, pues este, está en este precipicio, y es de subir hasta, hay gente que quiere venir acá, pero no conoce el camino, ahora vos lo conoces, y qué bonita la tarde, comenzamos como a las 11 de la mañana, mira ya, está el atardecer, cielos dorados, cielos de oro y púrpura, así que, esta fue, la aventura, que te traje ahora acá, para que, te des cuenta de las cuevas, secretas, que no te voy a dar mucha información, porque, es peligroso, ya viste que se camina algo rápido, y lástima la batería, me tuve que venirme a ciegas, y que caminar a ciegas desde allá, pero todavía, la niña preocupado, para, por si acaso, no encontraba el sol, así que, esa, fue la entrada, la entradita de la cueva, que, esa fue la primera vez que viniste, te gustó, pero tenés que tener mucho cuidado, porque estos precipicios, esta tierra, está muy fuerte, bien, así que, terminó, el paseo, ya es tarde, y ya que, tengo una gran hambre, allá adentro, se me olvidó comer algo, y siempre trae tu montaño, de mochila y todo eso, bien, hasta luego.